Bueno, 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 pues Samsung está poniéndose las botas con las actualizaciones. Tenemos aquí otra actualización y en este caso tenemos aquí las mejoras y es que dice que ha mejorado la conectividad Wi-Fi, se ha mejorado la estabilidad de la cámara, se ha mejorado la clonidad y estabilidad del Bluetooth, se ha mejorado la seguridad del dispositivo y después de actualizando podrá volver a la versión más antigua de software debido a la actualización de política de seguridad. Bueno, pues vamos a hacer esta actualización y volvemos en unos segundos. De acuerdo, pues la actualización ha tardado unos 7 minutos aproximadamente. Aquí dice que aún está terminando, pero bueno, vamos a ver si en ajustes hay algo nuevo. Parece que tenemos lo mismo. Y bueno, pues ya os iré contando. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, en el apartado de comentarios podéis preguntar lo que queráis y os lo responderé lo más pronto posible. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, no olvides darle me gusta, me ayudará mucho. Hágalo, compartes con tus amigos y redes sociales y cuando te suscribas no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vaya a subir. De acuerdo, un saludo.